...de gol para Ríos. Sí, ojo con el tobillo, parece que duele mucho. Sí, muy dolorido. Gallardo pedía que se levantara, pero cuando vio ahora el dolor para que no quedara en infidelidad numérica, River, pero ahora vio que está bastante dolorido. Mercade no sabe si puede seguir. Bueno, antes estaba moviendo Augusto Solari, imagino que... A ver esta jugada... ¡Ay, ay, ay! Se lo llevó puesto Rojas, mirá vos qué desgracia. Sí, sí, es un golpe de su propio compañero. Le duele mucho, Mercade. ¿Está Solari en el banco? Correcto.